La frase, una imagen vale más que mil palabras, resume mucho de lo que es y ha sido la sociedad. La imagen se ha utilizado con varios fines a lo largo de la historia, como parte de un sistema de escritura arcaico, al representar por medio de ellas la realidad, como descripción de distintos elementos de la cotidianidad y también como leccionadores, transmitiendo un mensaje concreto que trasciende la barrera de los idiomas y que, formada de elementos comunes, expresan un discurso de manera más sencilla. Las imágenes significan tanto, y de hecho, hablan tanto, que existen metodologías que pretenden explicar su trasfondo y lo que comunican, partiendo desde el contexto en que fueron creadas, por quiénes y para qué, así como el texto y subtexto que encontramos en ellas desde el estilo de, hasta los colores y pequeños detalles agregados por su creador. Estas metodologías se conocen como iconografía e iconología, y son anunciadas y explicadas por distintos autores como Peter Burke y Ernest Gombrich. Para entender lo que explicaremos hoy, nos ajustaremos a los niveles de análisis que propone Erwin Panofsky, quien antes que nada arroja una frase importante. El arte contiene el mensaje de la época. Cuando un historiador, un antropólogo u otro tipo de científico social se propone a leer una imagen, debe considerar, según este autor, tres niveles de interpretación. La descripción pre-iconográfica, es decir, el momento en que nosotros identificamos frente a qué clase de imagen estamos, una pintura, una fotografía, un ícono, y que pueden leerse sencillamente por el mensaje directo. El análisis iconográfico, donde identificamos qué es exactamente la imagen, qué pretende retratar y qué elementos que la conforman la hacen merecedora de ese título. Por ejemplo, identificar un cuadro de la última escena o el símbolo de alto de los distintos semáforos del mundo. Y finalmente, el análisis iconológico, que se refiere a una revisión más profunda de la imagen, aquellos significados que entran en el terreno de lo intrínseco, y depende del tiempo y espacio en que se crea. Es el discurso cultural, aquello que pretende transmitir más allá de la sola impresión visual, algo que habla a las tradiciones, creencias o pensamiento de quien los observa. Ahora que tenemos estos niveles comprendidos de forma muy llana, pongámonos en práctica utilizando como objeto de estudio a... este caballero. Ustedes ya lo conocen, pero lo que seguro no saben es que en muchísimos siglos, antes de que su nombre se volviera popular por un libro escrito por un señor irlandés que... básicamente lo recogió porque sonaba chido, Black ya tenía sus propias historias de terror aderezadas con imágenes sorprendentes. La mayoría hechas incluso cuando él seguía vivo, y otras que requieren un poquito más de atención para que no nos pasen desapercibidas. Por eso hoy, en esta primera parte, hablaremos de esas pinturas y silografías que se crearon de Vlad Chepes y todo el trasfondo que hay en ellas. Durante su segundo reinado, que duró desde 1456 hasta 1462, la vida de Vlad estuvo plagada de conflictos internos y externos, para los cuales se encontró soluciones poco ortodoxas, pero eficaces. Uno de sus mayores problemas fue con los mercaderes sajones que habitaban en Transilvania, quienes controlaban buena parte del comercio no vinculado con el Imperio Otomano en los Balcanes, y a los cuales no les hizo gracia que Vlad decidiera, de buenas a primeras, subirles los primitivos aranceles y obligarlos a vender su mercancía en puntos específicos. Mucho se discute sobre si esta política proteccionista tenía que ver con el beneficio de los artesanos de Valakia o era mero capricho del Boiboda. Pero ya que no tenemos pruebas de lo segundo, y sí, muchas buenas opiniones de lo primero, dejémosle en que Vlad estaba dispuesto a hacer lo que fuera para sacar a su pequeño país de la pobreza y el desorden. Lo que fuera. Y esto incluyó hacerle la guerra a los sajones cuando estos se le rebelaron apoyando a un candidato para el trono de Valakia, y que les valió ciudades reducidas a cenizas, ejecuciones en masa, y que de hecho a su precioso candidato, Vlad, lo atrapara, lo obligara a acabar su propia tumba y luego lo decapitara. Por si fuera poco, hay que recordar que los sajones eran en su mayoría católicos, en tanto que Valakia se reconocía como un territorio ortodoxo y leal al patriarca bizantino. Y si bien Vlad nunca declaró abiertamente hostilidades contra los católicos, que se contaban por muy pocos en el país, sí tenía muy poca simpatía por estos y los miraba con malos ojos. De hecho, las historias que involucran a clérigos asesinados por él mencionan principalmente a miembros de la orden franciscana, quienes poseían un pequeño monasterio en la capital, Targoviste. Todo esto, aunado al terror de los sajones por el daño comercial, material y humano que Vlad les provocó, y el surgimiento de la imprenta a comienzos del siglo XV, fueron la clave para que se iniciara una de las primeras campañas de desprestigio a nivel internacional de las que se tiene en noticia. Estrictamente hablando, hacia 1463 apareció un poema inspirado por los comentarios de un clérigo llamado Michael Behan, llamado en alemán, Historia de un loco sanguinario llamado Drácula de Valakia. Dicho poema fue recitado, y aparentemente puesto en escena, no me pregunten cómo, en la corte del entonces emperador del Sacro Imperio, Frederick III, y se dice que la obra tenía tanta popularidad con los relatos truculentos que se mencionaban en ella, que se presentó varias veces a lo largo del reinado de Frederick. Sin embargo, los panfletos en que se incluyó la imagen de Vlad no surgieron sino hasta la década de 1480, posiblemente porque el retrato que se hizo del Boivoda durante su encierro en Hungría ya se había popularizado, así como la descripción física que de él hizo un emisario de Roma, lo que aderezó estos relatos desde la perspectiva alemana al mejor estilo de un periódico de nota roja. Dichos panfletos se conocieron con el nombre de Drácula Vaida, y tuvieron varias reimpresiones a lo largo del siglo XVI. El primero de estos se imprimió en Nuremberg hacia 1488 o 1489, donde se echa de notar la influencia del retrato de Ambras. Otro panfleto apareció en Leipzig para 1493, que destaca de entre los otros por ser el que menos parecido guarda con la apariencia ya conocida del Boivoda, pero que no deja de resultar inquietante. En 1500, una edición de Estrasburgo optó por usar la imaginación y crearon la icónica escena de Vlad cenando junto a sus víctimas empaladas, edición que al parecer tuvo mucha repercusión, pues se hicieron reimpresiones incontables. Sin embargo, aunque este escenario pavoroso es quizá el que más llame la atención, también es uno que se aleja de lo que podemos considerar el aspecto real de Vlad. Para empezar, en estas imágenes, él lleva bigote y barba muy pronunciada, cosa que según sabemos, por el retrato de Ambras no era posible. Y las ropas que usa, especialmente el gorro o sombrero, son de estilo puramente alemán en contraposición con el tocado de perlas y joyas que lucen la pintura. Aunque el retrato de Ambras y los panfletos alemanes son las piezas más conocidas, en el campo de la pintura, algunos artistas se inspiraron en su figura para recrear escenas que poco o nada tenían que ver con él. Hay que hablar un poco del contexto. A lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, las pinturas que más se creaban estaban relacionadas con las historias bíblicas, exhibidas primero dentro de las iglesias y, más tarde, en espacios como palacios y casas particulares. La razón era muy simple. Por medio de aquellas imágenes se buscaba explicar de manera sencilla el grueso de la población, analfabeta e incapaz de recibir educación, los preceptos bajo los que el cristianismo se había forjado. Las libertades artísticas, así como un posible desapego al arte clásico por ser demasiado pagano, hizo que la mayoría de las piezas creadas en ese tiempo tuvieran la particularidad de que los personajes eran representados con ropas de la época. Es decir, vestidos, túnicas y tocados medievales que, por lógica, no existían durante el tiempo en que transcurrió ninguna de las historias retratadas. Es posible incluso que lo hicieran así porque aquella moda era la única que los artistas conocían, o también porque así podían acercar a la gente común a los protagonistas de la Biblia al hacerlos lucir como ellos, todo lo cual es simplemente una conjetura. Pero lo que sí está registrado es que a veces los mecenas solicitaban explícitamente al artista que los incluyeran a ellos o a sus familias en dichas pinturas, ya fuera porque esta obra estaba destinada a ser una especie de exvoto, o porque, bueno, ¿quién no quisiera aparecer en su historia favorita, aunque sea como personaje de fondo? Sin embargo, en este caso no podemos deducir quién pensó que sería buena idea pagarle a algunos pintores por incluir a Vlad en ciertas escenas, aunque tampoco es difícil entender por qué lo colocaron precisamente ahí, ya que son retratos que hablan de momentos oscuros, muertes y torturas que en el imaginario cristiano eran atroces. En una pintura anónima datada de entre 1470 y 1480, titulada El martirio de San Andrés, se observa la crucifixión de uno de los doce apóstoles de Jesús, martirizado en una cruz en forma de X. Lo peculiar de este retrato es el hombre al lado izquierdo que observa cómo el santo es atado al instrumento de tortura, cuya cara y tocados seguramente les parecerán familiares. Pero esta no fue la única pintura con matices insultantes que algún ricachón de posible origen alemán le dedicó al buen Vlad. Una pintura hecha posiblemente en 1463 hace referencia al enfrentamiento dialéctico entre Poncio, Pilato y Jesús cuando este último fue llevado frente al gobernador para ser juzgado. Sin embargo, y como ya se habrán dado cuenta, ese tipo de aspecto cruel y ricamente ataviado definitivamente no es Pilatos. Y para completar esta triada del horror, existe todavía otra pintura, datada en la década de 1460, que representa la ya conocida escena de la crucifixión de Jesús, y Vlad aparece como una indolente figura de fondo. Resulta muy curiosa la representación de este personaje en dichos escenarios. Especialmente cuando recordamos que, de hecho, Vlad era cristiano y colocarlo como una figura antagonista en retratos religiosos parece incomprensible. Sin embargo, el contexto en que dichas imágenes se hicieron nos da una pista sobre el discurso detrás de ellas. La mayoría fueron hechas en lugares pertenecientes al Sacro Imperio, entre ellos Austria, quien compartía lazos culturales con la futura Alemania, que como ya hemos visto no le tenían mucho cariño al Boivoda, así que al colocarlo como un espectador del sufrimiento de algunas figuras importantes de la cristiandad, lo ponían en la misma posición que otros tiranos y villanos de la historia, haciendo énfasis especialmente en su gusto por la tortura y las muertes dolorosas. Sin embargo, no hay que decir que todas las pinturas en que aparece Vlad tienen malas intenciones. Por ejemplo, está la primera copia documentada del desaparecido retrato de Ambras hecha en el siglo XVI, o los cuadros que representan su diálogo con los emisarios turcos y la carga nocturna contra el ejército de Mehmet, pero de todas ellas la más curiosa y sutil es, sin duda, esta, un rectablo de San Jorge encontrado en una iglesia de Rumania. Aunque es difícil decir si verdaderamente es Vlad, los elementos de la imagen nos hacen sospechar que sí, primero por el icónico tocado rojo con perlas que es conocido en la pintura de Ambras, y por otro lado, por la relación de la figura de este santo con la orden del dragón, a la que Vlad y su padre pertenecían, lo que hace que esta suposición no esté muy lejos de la realidad. Estas son las imágenes del pasado más populares creadas alrededor de la figura de Vlad Tepes. ¿Cuál ha llamado más tu atención? Déjamelo saber en los comentarios. Y prepárate, porque en la segunda parte exploraremos un poco más de cómo es representado este singular personaje en ámbitos que seguramente te serán más conocidos. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compártelo. Si quieres ver más videos de historia y cultura, suscríbete y haz clic en la campanita para saber cuándo subimos nuevo material. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Suscríbete!